¿Son tuyas? Pero yo creía que... No puedo dejarte sola, hija mía. No puedo dejar que una niñera se ocupe de mi nieta. Empezarás a trabajar en dos días. Mientras trabajas, yo me ocuparé de Melec. Vamos, Argan. Sí, señora Seref. Aquí tienes, Fikri. Gracias. Que Dios te bendiga. Buen provecho. ¿Sabes, tesoro? Me sorprendí mucho cuando Seref también se fue. No conoces a mi hija. Cuando ella toma una decisión, hay del que se ponga en su camino. ¡Qué gran mujer! ¿Ves? No dejó sola a su nuera, ni a su pequeña niatecita. Gracias.